El dolor El dolor El reclamar la bendición Por tu vida Esperar y ver tu vida Es tu vida Consiste Más que hacer Pero Él viene a mí Él viene a decidir Si tu caso está perdido Él hace lo posible No es el mujer de poder Él te hace vencer Si Él es su mejor amigo Su nombre es destruido Si Él es su mejor amigo Hijo Él te apareció Después de la melodía Que la sangre murló De esa copa fría La no existía Una esperanza Una solución Siento que Él es el hijo que habló Diciendo que la vida y la designa son Ando en el ritmo a la onda, no ventana afuera Toda la vida y la vida y la vida Dejamos ganar en la medicina Y hacer enciende sus manos Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Que no tiene la solución Dejamos ganar en la medicina Cuando él siente sus manos Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Que no tiene la solución Dejamos ganar en la medicina Dejamos ganar en la medicina Y así tus manos están perdidos Dejamos ganar en la medicina Dejamos ganar en la medicina Dejamos ganar en la medicina Y así tus manos están perdidos Y así tus manos están perdidos Y así tus manos están perdidos Diciendo que la vida y la designa son Y así tus manos están perdidos Dejamos ganar en la medicina Dejamos ganar en la medicina Cuando se pierde la vida Cuando se pierde la vida Que no tiene la solución Dejamos ganar en la medicina Cuando se pierde la vida Que no tiene la solución Dejamos ganar en la medicina Dejamos ganar en la medicina Dejamos ganar en la medicina Cuando se pierde la vida Que no tiene la solución Dejamos ganar en la medicina No vamos a perder la medicina Cuando él enciende sus manos Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Él no tiene solución Cuando se pierde la vida Cuando se pierde la vida Él no tiene solución Cuando se pierde la vida 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 Gracias.